Estoy de frente nomás, anda Hay que ir Ah, ¿ya llegaste tan rápido? Ah, sí, perdón, no te había visto eh Estás muertísimo eh Oye, pero... El otro no te pega ni una bala eh No te pega nadie, el otro eh Alas mierdas Otro, yo me roto Vete atrás, Tacho Con cabeza Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Ya Bate a un dejo pechero No, no, no Atrás Vamos a salir Vamos a salir Toma, toma, toma Pero dame, dame armadura eh Vete, gato, joder Tiene pantalones Tiene pantalones Tiene pantalones, pantalones No, no, no Ya, por ahí te decían los pantalones Caz joder, ten Tengo caza, tengo caza Tengo caza, tengo caza De acá hay uno Atrás, atrás, atrás Y se ha INVIT Tiene aquí Tiene matalones Y se ha multiplicado De acá hay uno ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, es malísimo! ¡Esta es tan fácil! Porque yo solamente voy a agarrar un cofre y voy al medio. O sea, de una. De una. O sea, un cofre ya. ¿Qué haces? ¿No estás? ¿Qué haces en medio? ¿Dónde estás tú? ¿Estás en medio? ¡Qué pendejo! ¡Ay! No. ¡Qué asco de lafa, en serio! ¡Me he rotado sedia! Voy a probar lafa. ¡Ale! ¡Qué asco de lafa! ¡Está retrofriéndolo! ¡Están las manas! ¡Ah! ¡Están ganando las islas! ¡Dime y medio! ¡Curra! ¡Curra las islas! ¡Están campeón de todos hoy! ¡Cuidado mi nivel! ¿dónde estás? ¡No, tú no mas sabes! ¡Mira mi! ¡Están campeando! ¡Me dices en medio! ¡Mate! ¡Mate! ¿Dónde está desplazado así? ¡Ah, voy! ¡Vos vamos a armar! ¡Mira ahí! ¡Ahí! 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 ¡Mata! ¡Ahí, ¡Ahí! ¡Ahí! Te quiero matar, son malísimas Mi trufa es como no te he matado Te queda uno, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los medios son, a tu derecha A tu derecha, a tu derecha ¡Ya se cayó solo! Son malísimas, son malísimas Son malísimas